He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto. Totalmente a la deriva, y nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no llegas a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Queriendo te, a pesar de tu olvido. Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Más una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí. Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón. Más una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti. Más de repente te apareces y todo cambia en mi mente y me siento feliz. Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de lleno. La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. Sola con mi soledad, sigo siendo tu sobra, sigo siendo tu niña niña niña. Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Más una vez he maldecido tu nombre, y luego digo Dios perdóname. Cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez. Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de lleno. La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. Sola con mi soledad, sigo siendo tu dama de lleno. Sola con mi soledad, sigo siendo tu dama de lleno. La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. Si no, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. Sola con mi soledad, sigo siendo tu dama de lleno. Sola con mi soledad, sigo siendo tu dama de lleno. Sola con mi soledad, sigo siendo tu dama de lleno. Sostengo firme, que te quiero en sí Aunque sea escondida, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondida, pero en ti viva No sabías perdería la razón, sin ti vivía Que esperas, no te pongo condición, yo te hablo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firme, que te quiero en sí ¡Vámonos! Aunque sea escondida, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondida, pero en ti viva Yo sabía perdería la razón, sin ti vivía Gracias ¡Vámonos! 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 Va a棒as gira, en ti viva M Kongo! ¡Vámonos! 4 Mi hijeda Mermaid ¡R organise Amén. 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 Let's do... No sé, ¿cuál quieren? Oh, el baúl de los recuerdos. Amarte genial. Genial. ¿Te acuerdas ese? ¿Saben que me piden unas canciones que voy? A ver. Can I get the lyrics? ¿Qué difícil es vivir amor sin ti? Pues era muy feliz al lado tuyo. Y siempre alguna cosa me recuerda a tu calor. Liberando en mí la nostalgia. La radio está tocando una canción. La voz está diciendo I love you baby. Me hace recordar cuando agotabas tu inglés. Al decirme mil y una vez. Te extraño hasta enloquecer. Más no hay fin ni un poco de esperanza. De que me vuelvas a querer. No continúo hablándote igual. Amarte señal. Genial, genial, genial. Amarte señal, genían, genían. Amarte señal, en ègnal, genían. Amarte señal, en ègnal. Amarte señal, en égnal. Ah, resting. Amarte es señal 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 Come on you guys sing with me Amarte es señal Amarte es señal Amarte es señal Amarte es señal ¡Oh, my God! ¡Yeah! ¿Sabes? ¿Te acuerdas? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah, ven, ven! ¡Vamos a la derecha! ¡Arrepentida! ¡Esta vida! ¡Una baída no es un final! ¡Toma de su cuerpo en esta vida! ¡Oh, my God! ¡Se puede quedar! ¡Ah, ven! ¡Oh, my God! ¡A la cima! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Gracias a la acción! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sas! ¡Alright ¡Cinel! Cine, se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Ya te siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca pondré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca pondré No quiero esta vida no sé No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer Cuando le dije Cuando le dije Que yo lo amaba Que yo lo amaba Como si nada Él se fue de ti Ahora Lo que yo sufrí Lo que yo sufrí Y me ande rogando Y me ande rogando Él tiene mujer Que vuelva con ella ¡Vámonos! 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 No me hablen de él No quiero saber Que me andan buscando Ahora ¿Para qué? Que ni me ande rogando Él tiene mujer Que vuelva con ella Oh, my stars. Ready, boys, to do something else. Me avisan, ¿ok?, que quieren escuchar, ¿sí? La que tú quieras, papá. Vámonos, Willy. ¡Uy! ¿Me imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver? Siento que muero y tú, tan distante de mí. Cómo te extraño en mí, reconozco, amor, que te ofendí. Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal. Y me doy cuenta que en verdad yo te amo. Aunque te llamo, me perdones porque toda fue. Completamente tuya, yo sigo siendo de ti. Completamente tuya, haz lo que quieras de mí. Completamente tuya, enamorada de ti. Completamente tuya, tuya. Extraño a mis damas de hierro, caray. Tuya solo de ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hacemos el ding dong? No, no quiero hacer el ding dong. Let's try it. Let's try it. A ver. El ding dong. Buenas noches. Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tú mi alma Para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa solitaria pensando que hay alguien a mi lado Pero estoy soñando, no es así Oigo un sonido, es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Ding dong ding dong Hay un sonido, es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Ding dong ding dong Ding dong ding dong Lo que digo por lastimar mi corazón Es mi castigo por no fijarme en lo que digo Lastimar tu corazón Sas, Sas con el ding dong Chicos, chicas, aquí estamos A ver a cuál Ah, bueno, pues entonces vamos a hacer otra diferente, ¿no? Tengo mensajes Pancho Pues corre Léeme una Ding dong ding dong Te voy a hacer Te voy a hacer, vas a ver Pancho, Pancho Ok, so let's do Este, ¿cuál quieren? No sé, es que no sé cuál quieren A cambio de qué Ahí empieza papá Ahí empieza A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Come on, you guys Hay que sentirlo rico, caray Sé que no Vámonos Podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que son Unas horas de más Y pasa tiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me arruiné de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrá que ser a cambio Si no quieres A cambio de qué De despertar en ti De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que sigo siendo amada ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uy! A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que tú estás en mi cama Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Y que tú estás en mi cama Y que tú te will Gracias por ver el video. 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 Que sigo siendo amada. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me va a apertar. Es bueno. Seguirás siendo mío. I love it. Thank you, Willie. Sass. Yes, all right. Siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender. Esa llama que quise apagar y que nunca pondré. No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue. Lo dejé partir. Y hoy no sé vivir sin él. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender. Esa llama que quise apagar y que nunca pondré. No quiero esta vida, no sé qué hacer. Y mi orgullo se empieza a caer y que no era tan mía, también era tan mía, también era tan mía. Y mi orgullo se empieza a caer y que nunca pondré. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!